Hola, este reto de 21 días te invita a transformar tu energía a nivel mental para llevar una información a la emoción y desde ahí a tu campo áurico, generando una frecuencia vibracional milagrosa de abundancia, prosperidad y armonía. Vas a repetir 108 veces estos decretos para que tu memoria inconsciente, subconsciente y supraconsciente integren una nueva verdad. Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora, yo soy la luz infinita del amor, yo soy certeza, yo soy abundancia, prosperidad y riqueza, yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación. Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora, yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación. Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora, yo soy la luz infinita del amor, yo soy certeza, yo soy abundancia, prosperidad y riqueza, yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación. Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora, yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora, yo soy la luz infinita del amor, yo soy certeza, yo soy abundancia, prosperidad y riqueza, yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación. Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora, yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora, yo soy la luz infinita del amor, yo soy certeza, yo soy abundancia, prosperidad y riqueza, yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación. Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora, yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora, yo soy la luz infinita del amor, yo soy certeza, yo soy abundancia, prosperidad y riqueza, yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación. Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora, yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora, yo soy la luz infinita del amor, yo soy certeza, yo soy abundancia, prosperidad y riqueza, yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación. Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora, yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora, yo soy la luz infinita del amor, yo soy certeza, yo soy abundancia, prosperidad y riqueza, yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación. Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy la fuerza milagrosa del cosmos aquí y ahora Yo soy la luz infinita del amor Yo soy certeza Yo soy abundancia, prosperidad y riqueza Yo soy el milagro viviente y la fuerza de la creación Yo soy el milagro viviente y 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 el mil